... Autoridades industriales, público en general. En nombre de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas, les doy la bienvenida a esta muestra especial, distinta a todas las exposiciones, una muestra en donde los industriales exhibimos los últimos adelantos en maquinaria agrícola. Innovaciones que no son solamente el producto de la mente o del ingenio, sino también son el fruto del metier diario, de las soldaduras, de los golpes, de las pruebas, de las renegadas. Bueno, después todo eso se traduce en estas hermosas máquinas que exhibimos aquí, máquinas que tienen todo el confort, que son sofisticadas, máquinas que hacen al rendimiento del trabajo, máquinas que día a día son distintas, diferentes. CITA es una organización de este evento que hacemos junto con La Rural y la revista La Chacra. Es un grupo armónico de trabajo en el que año a año tratamos de mejorar y también tratamos de incentivar a todos los industriales para que participen en este evento. Desde ya, mis felicitaciones a todos los industriales por las hermosas máquinas que exhiben hoy y agradecer a todos por asistir a esta convocatoria. Muchas gracias. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimiento en función de su ciclo productivo. Banco Galicia, siempre junto al campo. Gozuz de todos los beneficios desde bancogalicia.com.ar Gozuz de todos los beneficios desde bancogalicia.com.ar